Buen día, buen día, buen día, buen día, para todas, todos y todes, buen día. A veces no hay noticias. ¿Cómo, cómo, cómo? No, que a veces no hay noticias. A veces las producciones de los programas, de todos, tienen que fabricar noticias, historias, incidentes, como si hubiera una enorme angustia por tapar la realidad, por tener que hablar de algo. Bueno, convengamos que la pandemia se ha transformado en un tema cotidiano en la vida de los argentinos. Tener que escuchar todos los días esta especie de columna negra donde tenemos que ver qué número hubo de infectados, qué número de muertos, qué número de personas vacunadas. Una cosa tremenda, ¿no? Ahora, nada nuevo bajo el sol. El lawfare se ha transformado en parte de la cotidianeidad de los argentinos. Donde a todo el mundo le molesta profundamente, pero bueno, después, después nadie sabe qué hacer. O lo peor, están los otros que defienden el lawfare. Hoy, yo todas las mañanas, tengo una macabra tarea. Escucho a Longobardi, de seis a siete. ¿Por qué lo escucho? Porque bueno, no, es malísimo. La verdad, es un tipo mediocre, un tipo que no respondió nada, ni culto, y una pobrísima producción a la hora de informar. Pero él plantea la agenda del poder, la agenda del Grupo Clarín, la agenda de AEA, la agenda de Cambiemos. Esa es la agenda del poder. Algún tinerito fanático que nunca falta que me dice, ¿cómo escuchás a estos tipos? Yo no los escucho. No, querido. Al primero que hay que escuchar es al enemigo. Y ese tipo expresa la agenda diaria del enemigo. Hoy dijo una cosa increíble. Dijo que, en realidad, el lawfare, él no sabía lo que era eso, que había que dejarse de joder con el lawfare. El problema terrible era que no había vacunas, cosa que es mentira. Porque si la previsión de vacunas camina dos o tres semanas adelante, estamos al límite. Pero no es cierto que no haya vacunas. No es cierto que no haya vacunas. Entonces, el metamensaje de él cuál era? No hay que resolver el lawfare, porque no hay vacunas. Y yo digo, pero, está absolutamente en pedo. Diría un amigo mío de acá del barrio, es que mi abuela pateaba telefones. No tiene nada que ver con nada. O sea, si faltan vacunas, no hay que solucionar el lawfare. Mirá, querido. Si no sabés qué decir, o si no tenés información nueva, novedosa, que le interese a la gente, pasa música, pero no hables al pedo. No hay que hablar al pedo. No hay que forzar la máquina todos los días para construir una realidad que no existe. Es patético ver todos los días a tipos como yo, no cambiaré, que fabrican una mentira y después nos dan clases de moral a partir de la mentira que fabricaron. Pero son una cosa terrible, una obra maestra del terror. Cuando vos escudriñás y vas a fondo, siempre hay noticias. Siempre hay algo para destacar. Y yo quiero destacar algo que pasó en el mundo. ¿No? Ayer, el Congreso de los Estados Unidos, por decisión de su presidente Joe Biden, generó un plan de 1.400 dólares para los norteamericanos que están en la lona, muchachos. Para todos aquellos que tengan ingresos anuales menores de 75.000 dólares, o presentan una declaración con su cónyuge y generan una cantidad menor a 150.000 dólares, o si lo hace como jefe de familia y gana menos de 112.055 dólares, es elegible para 1.400 dólares completos, o 2.800 dólares para quienes presenten una declaración conjunta. A partir de ahí, la cantidad se elimina rápidamente para que las personas con ingresos anuales de 80.000 dólares o más, bueno, esos contribuyentes conjuntos ganen más de 160.000 dólares, y los jefes de familia con ganancias mayores a 112.500 dólares no reciban nada. Hasta aprobaron en el día de ayer una asignación universal por hijo. ¿Cómo entendés? Los gringos. ¿Qué se hicieron, guineristas? No, muchachos, son regresos al capitalismo keynesiano en una economía, en un país devastado por la crisis. Ahí están los marmotas que logian el plan de vacunación norteamericano. Sí, sí, el plan de vacunación es excelente. Ahora, muchachos, se les murieron más de 500.000 norteamericanos con una pésima, un pésimo manejo de la pandemia y de la cuarentena. De la pandemia y de la cuarentena. La Cámara de Representantes votó a favor el programa que ya había sido aprobado por el Senado. La ley plasma muchas de las promesas demócratas de campaña para derrotar la pandemia del coronavirus y reactivar una economía dañada. Los republicanos, por su parte, rechazaron el paquete, el matrismo del Estado de Unidos. Rechazaron el paquete en ambas cámaras porque consideraron que elevaba demasiado el gasto público, que estaba lleno de medidas psiquiandristas y que no contemplaba que lo peor de la crisis y ya estaba cediendo. ¿Entienden lo que les digo? Esta es una noticia, una noticia de verdad, que la principal nación de la Tierra termina subsidiando a la población para reactivar la economía. No los mismos que desde el neoliberalismo de Milton Friedman venían a decirnos en épocas pretéritas a predicar el Estado ausente. El Estado estaba al margen de todo. Y le quiero comentar algo que me llamó la atención. Al leer en Clarín, a página 16, chiquitito, abajo de la hoja, sospechas de corrupción, juicio a Cristina Kirchner, en el año electoral declararán 100 testigos, mientras la Corte analiza pedidos para frenarlo. ¿Quieren llevar a declarar 100 testigos en la causa obra pública? 100 testigos. El plan es ese. El plan es Cristina Presa. Por eso nos cuesta mucho encontrar a un ministro. Porque queremos que el ministro que vaya sea un ministro que meta mano a fondo en el Poder Judicial. No un ministro que relate de afuera, que haga declaraciones pero que no cambie nada. Que se tomen su tiempo, pero que elijan a alguien que pueda modificar profundamente la realidad judicial esta realidad que nos daña tanto. Así que, muchachos, yo un día no hay noticias, no hay que forzar la máquina. Esa vida hay que hacer docencia, hablar de temas generales, ir al fondo de la cuestión. Que tengan un buen día. Hasta mañana.